El último episodio de Satchwita, Time to Drink with Suga, fue lanzado el 30 de octubre con el invitado especial Taemin de Siné. Ese día, Taemin presentó su último mini álbum, Guilty, y reveló su inspiración creativa para su regreso en solitario dentro de dos años y cinco meses. A pesar de la emoción de regresar como solista, Taemin también habló abiertamente sobre las luchas que enfrentó. Compartió, lo pensé mucho, las expectativas del público, y debe haber cosas que esperan de mí. Ya sabes, nuestra mentalidad es que no queremos hacer algo que ya hemos hecho. Pero, hecho, es una especie de nuestro llamado a seguir haciendo algo nuevo, que también fue mi pensamiento inicial. Pero como ha pasado un tiempo desde que hice un regreso, ¿debería decir que es el cliché de Taemin? Quería capturar el verdadero yo que la gente quiero ver. Taemin y Suga profundizaron en sus deseos fundamentales de ser artistas. Suga compartió, creo que es natural que un artista tenga esa ambición porque entonces obtienes mejores resultados. Taemin agregó, porque la vida útil de un cantante es corta, especialmente como ídolo, aunque hoy en día se ha vuelto mucho más larga. Pero ahora estoy en un momento en el que no es extraño detenerse en un momento dado, ya que está en S su decimoquinto año como artista. Entonces, necesito prepararme para eso. Pero el deseo de ser amado nunca cambia. Taemin continuó, si no quiero dejar ir ese amor, creo que necesito probar cosas diferentes y cumplir con las expectativas de la gente y los fans. Creo que ya estoy en esa etapa. Debutando a una edad tan joven, Taemin también tuvo que trabajar mucho para llegar a la posición en la que se encuentra y ser el primer miembro de Sine en hacer su debut en solitario. Explicó, después de debutar a los 16, tenía la meta de cumplir 20. La imagen de mí cuando tenía 20 años que tenía en mente era voy a ser el mejor. Después de estos 4 años, voy a ser el mejor. Va a ser el mejor. Así que trabajé muy duro. Practiqué mucho y trabajé para mejorarme. Luego, era el final del año. Justo antes de cumplir 20, me veía a los 20 y me faltaba mucho. Mucho más de lo que esperaba. Continuó. Así que fui a la sala de práctica temprano en la mañana ese día. Antes de irme a casa, lloré y grité. Y luego seguí practicando. Practiqué muy duro y justo cuando pensé que había llegado a mi límite. La compañía me dio una oportunidad de debutar como solista. La persona que me dio una herramienta. Ya no heía. La silla. Después de irme a casa. Cuatro. La silla. Banca. Sé. La silla. Después de irme. La silla. Gracias por ver el video.